Muy buenas, hoy os vengo a hablar de mi salto 110. Repetimos, salto de relativo con Marino y con Javier, solo que esta vez se apunta también Rui para hacernos de cámara externo y así poder vernos desde arriba. De este modo se puede ver mejor quién se está desplazando, corregir errores, etc. El objetivo era hacer dos Jotas, una hacia cada lado y luego lo que vendría a ser algo así como tres Qs, que es básicamente como dos agarrando de las piernas al tercero, bueno, en el vídeo lo entenderéis. Así pues, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Mucho mejor que en el anterior, sin duda. Pero a la vez aún muchísimo por mejorar. Si queréis saber cómo continúa mi evolución, no os olvidéis de suscribiros a este canal si no lo habéis hecho ya. Muchas gracias por vuestro like y por mi parte poco más por hoy, soy JPriRojo y nos vemos en más vídeos. Hasta entonces. ¡Sed felices! ¡Y Blue Skies! ¡Gracias! ¡Gracias!